Inclusion International es la red mundial de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Apoyamos a nuestros miembros para promover los derechos humanos y la inclusión en sus países. Unimos a nuestros miembros para lograr el cambio. Estamos haciendo un llamamiento mundial para que se tomen medidas por la inclusión. Exigimos una educación inclusiva. Exigimos que se nos valore y se ponga fin a la discriminación a la que nos enfrentamos. Exigimos que todas las instituciones se cierren. Exigimos trabajos reales con salarios reales. Exigimos que se apoye, se incluya y se valore a las familias. Exigimos ser incluidos y ser parte de nuestras comunidades. Sé parte del cambio. Únete a la conversación en www.inclusión-international.org Diagonal Code to Action ¡Gracias! ¡Gracias y BeniPubertá! ¡Gracias!